Hay un asteroide en el cielo llamado B612 donde vive un principito que cuida una flor y tiene un cordero que le gusta comer flores tres volcanes apagados que día a día limpiarán ¿Quién me dibuja un bosón para ponerle a mi cordero? El cordero se quiere comer la única flor que hay en mi cuerpo ¿Quién me dibuja un bosón para ponerle a mi cordero? El cordero se quiere comer la única flor que hay en mi huerto Los babas son mala hierba que viven todos los rincones enemigos de las flores todo lo quieren cubrir La mala hierba hay que cortarla antes que empiece a crecer Si la mala hierba crece las flores no vas a ver ¿Quién me dibuja un bosón para ponerle a mi cordero? El cordero se quiere comer la única flor que hay en mi huerto El cordero se quiere comer la única flor que hay en mi huerto No, no no sino para ponerle a mi cordero